¡Homé! Campa de Citroën, polígona industrial de Canadá de Prado a Grancha. Estaba aquí haciendo unas esculturas en los troncos de las palmeras estropeadas. Un cruceiro. Sábado 4 de agosto del 2018. Un poco de calor están a pasar. Estamos a 30 grados. Se lo gusti por el Joe. Aprovechando el tronco de las palmeras estropeadas. Con calor que fai. Debemos estar a 30 grados. O 33. Pues ayer estaba bo. Ayer sí que... No sopla nada o aire. Esto no es normal. Este tempo no es normal. 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 Esta es... Hay que vas a hacer una cruza ahí arriba. Como vale. No es normal. No es normal. Acá es normal. Acá es normal. Aquí es normal. No es normal. Si no lo has... No es normal. Ya no es normal. La televisión ha dicho que puede que trabaje antes de salir el sol. No hay una manguera de agua ahí. Sábado 4 de agosto del 2018. Estas tuvieron ayer, ¿viste? Aquí está el logotipo de Citroën. Desde aquí unos 5 kilómetros. Todo de sol. Van a pasar un calor de caras. No, no, no. Seguir, seguir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Hombre! ¡Un cuello! ¡Un cuello muerto! ¡Debe ser de charlar! ¡Vamos pra ahí! ¡Es recién! Es una madera blanda esa, es blanda madera esa. Bueno, chao. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.